Después de la lejanía, le quiero dedicar esta canción, una bulla para Pipe Bueno. Mi mundo vuelve a levantar, es el de ti más fuerte en mi corazón, el deseo ya no está, y quisiera ser tu mi canción, espero no me digas que no, y tú en mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuello, hasta que no olvides mi nombre, y tú en la habitación, a solas los dos, recorrerte por mi amor, no me digas que no. Oye conmigo, quiero que recuerdes, la noche de verano que juntos pasamos, el cielo estrellado, el día de nuestros pueblos, enciende lo que es tu algo tan sagrado, que desde esa noche de bien te entregaste, como si no me voy a recordarte, permíteme contarte que de mi corazón, tú tienes tu parte amor. Tú tienes tu parte amor. Tú tienes tu parte amor. Tú tienes tu parte amor, tú tienes tu parte amor, tú tienes tu parte amor Y tú en mi habitación has salido el amor, recorrendo todo tu cuerpo Hasta que en la vida en mi nombre y tú en mi habitación A solas los dos, recorrendo por tu amor, no me digas que no Y tú en mi habitación has salido el amor, recorrendo todo tu cuerpo Hasta que en la vida en mi nombre y tú en mi habitación A solas los dos, recorrendo por tu amor, no me digas que no Gracias, Bogotá